MÚSICA Ladies and gentlemen Dedicado a todos los vividores Folladores y borderlines Amador Rivas Capitán Salami Sin Dajal Dime que te gusta a ti Lorena Te voy a dar salami Aquí en la arena Estás escuchando a Sergio García Tengo pa' ti matando a ti La buena Esto es el mandal que está Dime que te gusta a ti Lorena Te voy a dar salami Aquí en la arena Era igual si eres rubia o morera Tengo pa' ti matando a ti La buena Dime que te gusta a ti Dímelo a mí Te voy a dar salami A ti, a ti, a ti Tú matando a la arena Llegamos la roqueta Que luego te doy una vuelta en mi roqueta Descapotao, descapotao Descapotao Dime que te gusta a ti Lorena Te voy a dar salami Aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matando a ti La buena Sácalo todo Tómalo Métaselo Siéntelo Gózalo Todo el mundo baila De nada que está Mami, tú no sabes cómo tengo la Mami, tú no sabes cómo tengo la Mami, tú no sabes cómo tengo la Dime que te gusta a ti Lorena Te voy a dar salami Aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matando a ti La buena En mi yate o en mi limosina Te voy a poner fina Filipina Vente contigo un rato Al cabalote Que estoy tomando el sol Todo Balote 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 Te, 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 balote Te, te, balote Te, te, balote Te, 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 balote Todo el mundo bailando en la Tata está Mami, tú no sabes cómo tengo la 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 Mami, tú no sabes cómo tengo la